Ay, Gabriela, menos mal te encuentro, pero te tengo una propuesta. Tengo unas ganas de ayudar a un indigente. ¿Qué me dices? ¡Perfecto, Laura! ¡Dios, he escuchado mis plegarias! ¡Por fin! ¿Y sabes qué? ¿Sabes a quién vas a ayudar? Al indigente ese que siempre tratas mal. Ve, invítalo a comer. Bueno, si no hay otras opciones, pues toca. Sí, además eso es una buena forma para pedirle perdón por todo lo que le has hecho. Pues sí, tienes razón. Y ahorita te cuento cómo me fui. Ahorita nos vemos. Por fin decidí hacer el miedo. ¡Oiga, oiga! ¡No se vaya! Vea, necesito que me haga un favor. ¿Favor? ¿Usted pidiéndome favor a mí? Es que usted cuando le pide favor a uno es por algo que quiera hacerle malo a uno. Sí, no se preocupe. Yo lo que necesito es que me acompañe esta tarde a comer. ¿A comer? ¿Usted invítame a comer a mí? No, señorita. Yo no sé con qué maldad o qué trama hará. Se jura envenenarme. No, yo mejor no voy. Oiga, ¿qué problema con usted? Yo sí le decía a Gabriela que hacer una pérdida de tiempo. Pero sabe una cosa. Ojalá y no se arrepienta. Adiós. ¿Ya crees que yo soy bobo? ¿Que quiero vivir otro día más? No. Está loca. Le ha ido a Laura. Ay, de mierda. Te voy a decir una cosa, Gabriela. No lo vuelvo a invitar más. ¿Sabes una cosa? Allá me dejó plantada. ¿Sabes qué me dijo? Que él no iba a ir para ninguna parte porque yo supuestamente lo iba a envenenar. Yo no sé qué le pasa. Una pérdida de tiempo y de plata también. No lo vuelvo a invitar más. Pero Laura, ¿tú qué piensas de la vida? Si siempre lo vives tratando mal a toda hora. Echándole agua, quitándole la plata, pegándole. Uy, no, de vaina te contesto bien. Bueno, sea como sea, más que nunca vuelvo a ayudar a ninguna indigente. Y me largo de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!